Hola, muy buenas tardes, qué placer poder saludarle desde este Streaming Cuba que realizamos desde los estudios CREAR TV del Ministerio de Cultura de Cuba. Hoy como siempre, con muchas informaciones para compartirles del panorama cultural de nuestro país que se generan a través de nuestros corresponsales que por supuesto nos proponen todas estas informaciones. Nosotros hoy les comentamos, o sea, vamos a comentarles sobre el concierto que va a tener lugar este viernes en la Casa de las Américas, justo enfrente, en Tercera y Malecón, dedicado a los 50 años del movimiento de la Nueva Troja. Usted tendrá otros detalles sobre este concierto. Además, vamos a tener pases con las provincias de Santiago de Cuba, Camagüey y también Guantánamo. Así que usted quédese junto a nosotros para que conozca los detalles. Vamos a iniciar con un tuit del periodista Ángel Bermúdez que nos comenta sobre la conferencia de prensa que tuvo lugar hoy, justamente en el Teatro Abelardo Estorino, sobre algunos detalles de este concierto que va a acontecer dedicado a los 50 años del movimiento de la Nueva Troja. Vamos a ver este tuit. Nos dice, detalles sobre gran trobada y conciertos de buena fe en conferencia de prensa desde el Teatro Abelardo Estorino en el Ministerio de Cultura. Somos Crear TV Cultura. Utilice el hashtag Cuba es Cultura y bueno, también un enlace a el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de Cuba. Esta mañana, por supuesto, se dieron todos los detalles sobre esta gran trobada en homenaje a los 50 años de la Nueva Troja y la periodista Leida Bravo nos tiene otra ampliación. Este viernes, 16 de diciembre, en las afueras de la Casa de las Américas, entre las calles Tercera y Malecón, se realizará un nuevo gran concierto en motivo de celebración del movimiento de la Nueva Troja en sus 50 cumpleaños. A propósito de ello, se celebró hoy en el Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura una conferencia de prensa donde compartimos con los principales gestores del evento los más importantes y significativos detalles del mismo. Buena Fe va a cerrar este concierto. Te doy una canción, así lo hemos titulado, que llevará además la dirección artística de Jorge Gómez y en el que participarán otros artistas de igual manera. Moderada por el periodista Alexis Triana, estuvieron presentes Jorge Gómez de Moncada, quien funge en esta ocasión como el director artístico del concierto, Indira Fajardo, la presidenta del Instituto Cubano de la Música, e Israel Rojas, cantante del dúo Buena Fe. Este último, compartiendo su alegría con la noticia sobre el cierre del evento del cual estarán a cargo. Y como repertorio decidieron escoger aquellos temas más representativos de su obra. Para nosotros poder hacer un concierto como este en Casa de las Américas es también un acto, en el caso nuestro, de reafirmación, de conexión, de coherencia con el arte que hemos hecho, con el arte que queremos lanzar ya en febrero en el nuevo disco, donde en este concierto haremos un par de temas de ese nuevo disco, de reencuentro también con nuestro público, del concierto totalmente gratuito para todo el que quiera ir, para todo el que pueda ir. De hecho pensábamos, ¿qué canción es escoger? Y yo creo que entre los mismos compañeros, cuando veníamos en la... veníamos a hacer poquítico de Santo Espíritu para acá, después de haber pasado por Holguín y por Guantánamo, venimos pensando y decíamos, bueno, si va a haber tanta trova y va a haber tanta canción, Leonardo García, Rolly, Augusto Blanca, hagamos un concierto divertido. El director artístico del concierto recuerda aquellos momentos en los que comenzó el proceso y rememora las primeras jornadas de concierto y nos explica el porqué de la Casa de las Américas como sede para él mismo. Es también muy emotivo, muy... emotivo de muchas cosas interiores que afloran. Cuando uno, en medio de este jolgorio que tenemos por la nueva trova, nos encontramos en la Casa de las Américas, que es la Casa de la Trova. De manera que los trovadores, los grupos que van a estar allí, van a estar en su casa, con mayúsculas. La Casa de las Américas fue, sigue siendo, tendrá que serlo siempre, la sede permanente, lógica de este movimiento que se integró a todo lo que era también el quehacer de la Casa de las Américas. Invitados al gran acontecimiento se encuentran Eduardo Sosa, Marta Campos, Heidi Gualada, Gerardo Alfonso, Augusto Blanca, Tony Ávila, Diego Gutiérrez, Ray Fernández, Rolly Berrío y como invitado más que especial, el pianista Frank Fernández. Se espera que sea una velada llena de recuerdos y celebración para este movimiento que recientemente fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Iniciamos de inmediato nuestra autopista virtual. Recorrido que hacemos en la búsqueda de informaciones culturales que se generan en todo nuestro país. Vamos ahora a la provincia de Santiago de Cuba. Quiero saludar a los colegas de Lía Vídeos. La bienvenida a los colegas de Lía Vídeos desde Santiago de Cuba. En este momento quiero saludar a Aida Morales, quien es la presidenta de la Unión de Historiadores de Santiago. Bienvenida, Aida. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Gracias por la invitación a este programa. Qué placer entonces que usted esté junto a nosotros. Coméntanos de qué vamos a hablar en este enlace. Bueno, en este enlace vamos a hablar de la jornada que se realizará a partir de mañana, que es leer la historia, una jornada que durante varios años ya lleva realizando el Instituto del Libro de Conjunto con la Unión de Historiadores a todo lo largo y ancho de nuestra isla. Qué bueno entonces que nos proponga conocer sobre esta jornada. Más adelante vamos a volver a conectarnos para conocer otros detalles. Nosotros ahora continuamos con nuestro enlace y precisamente lo hacemos llegando a La Habana, comentando un poco sobre este concierto que tendrá lugar en Casa de las Américas. Este concierto precisamente celebrará la nueva trova como, o sea, en estos 50 años y además como patrimonio cultural de nuestra nación. Además de ello, durante la pasada edición del festival Carlos Puebla in Memoriam, también pudimos conocer los detalles de cómo los trovadores pudieron intercambiar en Manzanillo, precisamente en la provincia de Granma. Vamos a ver otros detalles. Gran concierto, te doy una canción. 16 de diciembre, 8 y 30 pm, en Tercera y Malecón, frente a la Casa de las Américas. Dedicado a los 50 años de la fundación del Movimiento de la Nueva Trova. Gran trovada con invitados muy especiales. Y como cierre, gran concierto del dúo Buena Fe. Te doy una canción. Y los estoy invitando el próximo viernes 16 de diciembre, a las 8 y media de la noche, para celebrar juntos la declaratoria de la trova cubana como patrimonio cultural de la nación. Llegamos ahora con nuestra autopista virtual a la provincia de Guantánamo, donde ya se preparan las condiciones para celebrar la edición 26 de la Fiesta a la Guantanamera. La periodista Susel Quindelán con los detalles. La 26 edición de la Fiesta a la Guantanamera se avecina. Según dieron a conocer los organizadores del evento, el Encuentro Multicolor se dedica al 152 aniversario del otorgamiento del título de villa a la ciudad de Guantánamo, a los 45 años de creado el Zoológico de Piedras, a la UNIAC, a los 35 años de vida artística del actor Uri Rodríguez y al maestro de juventudes, Conrado Monier. Estaríamos también gozando del grupo Como Tú en el Teatro Guaso los días 17 y 18. Tendríamos noche Guantanamera 17 y 18. Es decir, que nuestra población tiene para escoger y estamos ofertando una programación para todos los grupos etarios. En esta ocasión, la Guantanamera se prestigia con la presencia de la Sinfónica de Oriente, la Compañía Lírica de Holguín e investigadores del área de las ciencias sociales que estudian temáticas de impacto como la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de los cubanos. Como espacio teórico destaca el Simposio de los Pueblos del Caribe, el cual dedicará sus miradas a resaltar los valores históricos. Este año el Centro Provincial de Patrimonio Cultural va a estar desarrollando la 24 edición del Simposio del Patrimonio de los Pueblos del Caribe dentro de la fiesta a la Guantanamera. A partir de concretar temas específicos donde expertos en esos temas puedan intercambiar y se puedan arribar a conclusiones para llevar a una mejor práctica la gestión del patrimonio en sus amplias dimensiones. Como novedades de esta edición resalta el lanzamiento de un nuevo número de la revista El Mar y la Montaña, la entrega de reconocimientos por parte de la Dirección Provincial de Cultura y la AHS a figuras imprescindibles dentro de la escena Guantanamera. De igual forma se efectuará una feria de productos y servicios culturales y la cuarta edición del Festival del Vino Artesanal. La Guantanamera tiene dentro de su esquema trabajar con los municipios y Baracoa se ha venido destacando en todos los elementos de las tradiciones, sobre todo en la parte culinaria. Va a estar la maestra Noraly, directora de la biblioteca de Baracoa, presentando un libro sobre la culinaria de Baracoa y sus tradiciones. Vamos a estar trabajando con el Nengón Kiribá de Baracoa, con los kiribacitos, es decir, con elementos propios de su artesanía popular y tradicional que identifican esa población de Baracoa. La fiesta La Guantanamera promueve los valores artísticos más auténticos del territorio. El abanico de posibilidades queda abierto para continuar cultivando esas sonoridades, esos bailes y esas maneras muy propias de hacer arte, de lo simple a lo extraordinario. Aire de Luz Encuentro con Poetas de Dos Generaciones, conducido por la escritora Basilia Papastamatiu, en el Centro Cultural Dulce María Loinaz. Aire de Luz Qué placer conectarnos en este momento con la provincia de Camagüey. Desde ya quiero saludar a los colegas de SC Producciones. Buenas tardes a todos los colegas de SC Producciones. Qué placer entonces en este momento poder saludar a Alejandro Ramos Hernández, quien es el informático de la compañía Camagua for Dance. Bueno, Camagua for Dance es este tercer festival que va a estar sucediendo en Camagüey. Cuéntanos un poco de este festival. Qué placer poder saludarte. A ver, Alejandro Ramos es mi invitado de hoy. Mi nombre es Oscar Alejandro, el presentador de SC Producciones, que está aquí desde Camagüey para enviar la señal para Cuba entera. Y además contarles solamente en instantes acerca de la parte especial que tiene esta tercera edición del Festival Internacional Camagua for Dance, que como tal tiene un festival de parejas de baile. Sobre el tema estaré comentándoles más adelante. Claro que sí. Entonces qué bueno poder establecer esta comunicación. Ahora mismo yo quiero pedirle a nuestro equipo que nos ponga entonces un mensaje sobre este festival Camagua for Dance. Camagüey. ím step. pan. Y. bueno entonces colegas ya estamos listos para conocer todos los detalles sobre este tercer festival. Camagüa Folk Dance. Cuéntenos. Sí, mira, como anunciabas, esta versión tiene la particularidad de que se va a estrenar con el primer festival nacional de parejas de baile. Es importante recalcar que es festival nacional. Entonces, las parejas van a participar primeramente en el Teatro Avellaneda. A partir de mañana, porque las parejas están llegando hoy aquí a Camagüey, a partir de mañana miércoles, jueves y viernes van a estar en el Teatro Avellaneda a las 5 de la tarde. Y van a tener también una representación, como ya decías, viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 9 de la noche y domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Principal. Es decir, que se une Cuba entera a través de la danza, no solamente en la parte virtual, que es el mundo entero en este festival internacional que amaba Folk Dance, sino que además se crean parejas de baile de Cuba entera que van a crear una especie de festival, una fiesta de la danza a través de parejas de baile en vivo, presencialmente en el Teatro Principal. Sí, tenemos representación de Guantánamo, Santiago de Cuba, La Habana y por supuesto una pareja aquí de Camagüey y de la compañía folclórica Camagua. Camagua, como siempre, que va a cerrar cada noche de espectáculo ahí en el Teatro Principal. Camagua tiene la tarea de cerrar las 3 galas, viernes y domingo, reitero, viernes y sábado a las 9 de la noche y domingo a las 6 de la tarde con uno de sus espectáculos cada día. Además, Camagua es la compañía anfitriana de este festival que lleva 3 años ya, brindándonos momentos bien especiales en cada escenario, no solamente de Camagüey, sino de Cuba y del mundo entero, poniendo bien en alto el mundo de la danza a través de la magia musical y danzaria desde Camagüey. Pero Alejandro, sé que también tenemos una particularidad que tiene que ver con un concurso que se encuentra en redes sociales, un concurso que está ya vigente, ¿verdad? Sí, este año lanzamos un concurso para las redes sociales porque hay otros concursos también para la radio y la televisión. Tenemos un concurso para las redes sociales por la página de Facebook, donde las personas tienen que cumplir una serie de requisitos y responder una pregunta, que estaremos dando el resultado el sábado a las 11 de la mañana. Vamos al resultado del ganador, la ganadora de este concurso y el mismo sábado a las 5 de la tarde, aquí en la Plaza del Gallo, en la céntrica Plaza del Gallo, vamos a entregar el premio a ese ganador. Puede participar todo el mundo, no se limite porque no esté aquí en Camagüey, puede participar y el premio ya se le da. Bueno, qué bueno saber que estamos ya viviendo los días casi casi ya iniciales de esta tercera edición del Festival Internacional Virtual Camagüey. También el primer festival nacional de parejas de baile que se va a desarrollar, reiteramos, días 16, 17 y 18 en el Coliseo de la Calle de Padre Valencia en el Teatro Principal. Alejandro, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Precisamente ahora quiero darles otros detalles acerca del concierto que se va a desarrollar este viernes en Tercera y Malecón, dedicado a los 50 años del movimiento de la nueva trova. Yo soy Diego Gutiérrez y estoy aquí para invitarlos al próximo gran concierto que vamos a tener este viernes 16 de diciembre en G y Malecón, frente a Casa de las Américas. Vamos a estar todos ahí esperando por ti. Qué placer entonces volver a conectarnos en este minuto con Santiago de Cuba, con los colegas de Lía Videos, donde nos espera Aida Liliana Morales, quien es la presidenta del Movimiento de Historiadores de Santiago de Cuba y que nos va a comentar precisamente sobre la jornada Leer la Historia. Quisiéramos saber cuáles son las motivaciones de esta jornada. Sí, buenas tardes reiteradas. La jornada se desarrolla entre el Instituto Cubano del Libro y la Unión de Historiadores de Cuba desde hace varios años. Y esta jornada tiene como propósito divulgar sobre todo el libro de historia y sus autores fundamentalmente. Es importante significar que en este año se inaugurará mañana, se dejará inaugurada la jornada en la ciudad de Cienfuegos, donde habrá un acto central nacional y luego en cada provincia se estará comenzando la jornada, leer la historia en sus sedes habituales, que son las librerías Ateneo, librerías importantes de las ciudades principales de nuestro país. En este caso, el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Santiago de Cuba, de conjunto con la filial provincial de la Unión de Historiadores de Cuba, hemos organizado desde hace varios meses ya una importante jornada que tendrá lugar no solamente en la sede habitual de la librería Ateneo Amado Ramón, sino también en otras instituciones como la Biblioteca Provincial El Viracape, las instituciones educacionales como los preuniversitarios de nuestra ciudad y también en otras instituciones importantes como el Centro Cultural Francisco Prat-Puiz, de la Oficina del Conservador de la Ciudad, así como otros espacios importantes en los restantes municipios de nuestra provincia. En el caso de Santiago de Cuba, mañana comenzamos con la presentación de un libro sobre Francisco Vicente Aguilera, que es obra del historiador de Bayamoludín Fonseca y será presentado en la librería Amado Ramón, que es una obra muy importante, pues recopila la obra de este Patricio Bayamés tan significativa en la historia de nuestro país y devela aristas poco tratadas de su obra y su vida revolucionaria. Igualmente, el jueves estaremos presentando la revista El Historiador, que es nuestra revista de la Unión de Historiadores de Cuba, producida por el sello UNIC, y en este caso estaremos presentando tres ediciones digitales y venderemos algunas ediciones ya anteriores que han sido publicadas en años anteriores en soporte papel. Igualmente, en la edición del viernes estaremos dedicando nuestra jornada ese día a dos sellos editoriales importantes de nuestra ciudad y el país, en este caso porque son sellos que son realizados en Santiago de Cuba, pero tienen un carácter nacional, que son las ediciones UO, que es en este caso las ediciones de la Universidad de Oriente, que estaremos presentando varios títulos salidos recientemente a raíz del 75 aniversario de la Constitución de la Universidad de Oriente, en la mañana y a las 11 de la mañana estaremos en la calle Heredia, también de conjunto con la filial santiaguera de la UNIAC, conmemorando un aniversario importante de las ediciones Caserón, y allí también presentaremos los historiadores varios títulos salidos del sello editorial Caserón, que tienen una gran importancia para la historia, no solamente de Santiago de Cuba, sino del país, en este caso vinculado a las artes plásticas, la historia de la intelectualidad cubana y otros aspectos fundamentales. Y el sábado estaremos realizando en la tarde una peña que se llama Rarezas Historiográficas, y en la cual estaremos conversando sobre un libro muy importante que cumple su primer centenario de haber visto la luz, que es el libro Museo de Armando Leiva, y que se realizará en este caso una edición especial de este importante libro que habla de las reliquias que atesoraba el Museo Emilio Bacardí en el año 1922, y bueno, hemos recuperado esta importante obra para las nuevas generaciones, conozcan la importancia del Museo Emilio Bacardí y su labor promocional. Los invito entonces a continuar con otras informaciones en este enlace caribe, y por supuesto que ahora, como ya veníamos anunciando, por supuesto hablar de este concierto que será el viernes, dedicado al movimiento de los, o sea, 50 años del movimiento de la nueva trova, y también queremos invitarles porque próximamente llegará el Aquelarre 2022, así que vamos a ver un mensaje relacionado con este gran evento. La vida quiero alegrarte, anímate si te digo, que yo quisiera invitarte a divertirte conmigo. La vida quiero alegrarte, anímate si te digo, que yo quisiera invitarte a divertirte conmigo. Que yo quisiera invitarte a divertirte conmigo. Llegamos ahora a nuestro momento a la entrevista del día y por supuesto que tengo invitados bien especiales dentro de este estudio el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba para hablar precisamente de artes plásticas de una institución que ya arriba a sus 110 años que es el Museo Nacional de Bellas Artes para ello ya se encuentra a mi lado el director de esta institución Jorge Fernández y también el artista belga Kung Van Vélez entonces bienvenidos a este enlace que placer poder tenerlos por acá para conversar sobre la inauguración de una exposición que tendrá lugar precisamente este 16 de diciembre y también sobre las actividades para estos 110 años del museo coméntenos primero sobre las actividades del museo no, ya el museo ha comenzado con una amplia gama de actividades importantísimas inauguramos ahora recientemente la exposición de Wilfredo Lange por los 120 años una fecha muy trascendente para el arte cubano el más universal de todos nuestros artistas se han hecho el taller infantil también comenzó con Lange se va a trabajar hasta el próximo año los niños los ha motivado mucho esta obra y así sucesivamente varios conciertos también en este lo que queda de año está el concierto también de Fran Delgado Robertico Fonseca también tenemos unos grandes músicos y artistas se está hablando de la nueva troja bueno Fran también es uno de los seguidores desde esa primera hornada esa primera generación junto con Carlos Varela Santiago Feliu Gerardo fue también un grupo muy interesante en ese periodo y Robertico Fonseca uno de los grandes iconos del jazz en Cuba y bueno creo que va a ser trascendente realmente el Museo de Arte Cubano no se queda solo en lo nacional sino también ha tenido una práctica ir invitando artistas internacionales de primer nivel y cerrar este año en el edificio de Arte Universal con una exposición de Kuhnfam es algo trascendente este año para él fue especial porque hizo una gran retrospectiva bueno retrospectiva diálogo con las obras de los Uffizi en Florencia contando relacionándose también con las obras clásicas e incorporando obras de su producción personal y eso fue en enero y ahora en diciembre expone en el Museo Nacional de Bellas Artes entonces que bueno poder conocer diciembre el viernes discúlpenme este viernes a las 5 de la tarde es importante decir el día y la fecha que bueno entonces poder conocer de estas actividades del Museo Nacional de Bellas Artes pero ahora vamos a conversar con el artista invitado el artista Kuhn bienvenido a este enlace bueno primero primero quisiéramos conocer sobre esta exposición Medusa Hub para primeramente conocer las motivaciones qué tipo de arte nos trae no es su primera vez aquí en Cuba él ya estuvo invitado por nuestro director en la Bienal del 2019 2015 él estuvo muy atraído por la identidad de Cuba por el ADN por todas las tradiciones que se muestran en nuestro país y por eso es que quiso regresar de nuevo y tener esta idea sobre esta exhibición y tiene un proyecto que enlaza que une la esencia del espíritu cubano y tiene un proyecto que se llama el proyecto de la Cosmopolitan y es sobre la intercambiación es sobre la integración es sobre el respeto por la naturaleza es sobre la globalización local la entreprenería y tiene un proyecto que une que mezcla todas estas raíces que mezcla incluso el respeto a la cultura la naturaleza la mezcla de animales que es uno de los elementos que utiliza en su exhibición este cruce de razas de animales es lo que lo motivó también a llevar es una excelente metáfora por la creación de un nuevo mundo de un nuevo concepto en ese momento traje el cubalaya que era un típico de carne de Cuba de vuelta a Cuba es una nueva manera de mostrar el cubalaya que es una nueva una versión del del pollo cubano y es la manera de mostrarlo y de mezclarlo con otros tipos de animales de este tipo la idea de traer el DNA que pertenece al país de vuelta al país era una cosa grande la idea es retornar el ADN de estos animales y mezclarlo juntos con el ADN de los animales de Bélgica y de otros países para crear una nueva especie como una nueva especie de gallos de gallinas de pollos en este caso y está creando una manera de la diversidad la creatividad la unión y ver de qué manera puede mezclarlos y crear una forma de que estén unidos Jorge was visiting my my studio last year and so he came up with the idea of bringing all these pieces of all these art pieces into Cuba el Jorge estuvo en su estudio el año pasado y de ahí fue que surgió la idea de traer todo este análisis esta mezcla a Cuba y mostrarlo en nuestro museo la idea nació y de ahí entonces fue que quiso utilizar Medusa Hope o la esperanza de Medusa la idea de este nombre es que vivimos en tiempos difíciles pero siempre hay esperanza cuando el espíritu está en lo correcto Medusa Hope es una nueva visión una nueva mirada de la mujer en este nuevo proyecto en esta nueva sociedad la más importante de su musa es su esposa Chido de la cual tenemos una gran imagen una gran foto en la exhibición que luce como una mujer muy fuerte que mira hacia el futuro y toma la parte curativa de Medusa la parte buena de Medusa que es lo que todos necesitamos Muchísimas gracias de verdad que bueno poder entonces que el público disfrute además de esta inauguración durante todos los días que va a estar presentándose esta exposición de esta diversidad cultural Gracias entonces por estar junto a nosotros en este enlace y nosotros continuamos compartiendo sobre información cultural en este enlace Caribe Siga con nosotros Hola familia soy Eduardo Sosa los estoy invitando este viernes 16 a las 14 y 30 de la noche un gran concierto que vamos a estar haciendo celebrando el 50 aniversario del movimiento de la nueva roba en G y Malecón frente a Casa de las Américas no falten que lo vamos a decir quiero comentarles que este jueves 15 de diciembre es la premiere de la película de Gerardo Chijona Oscuros Amores una comedia con actuaciones de grandes personajes cubanos que usted no puede perderse pues estará proyectando del 16 al 25 de diciembre y bueno yo quiero invitarle ahora en los minutos finales a ver este trailer de esta película Oscuros Amores muchísimas gracias por acompañarnos en este streaming Cuba buenas tardes las mujeres como tú están llenas de sorpresas te voy a matar soy una gorda feliz están muertos están muertos están muertos y no las mujeres como tú están muertos están muertos están muertos están muertos Gracias.